¿Qué pasa con el clima? ¿Hasta el momento las personas que han estado, han presentado algún número alarmante en el estudio? No, la verdad que acá está bastante bien, la primera en el centro barrio 1 sí, hubo un 25% de la gente que presentó problemas de diabetes, pero acá no, acá creo que de los 25 una persona sola estuvo con la diabetes un poquito alta, pero nada más. Mucha gente mayor vimos aquí, ¿no? Sí, toda la mayoría gente mayores, no vino gente, justamente viste que mucha gente joven que viene, para mí por el tema este no ha aparecido hoy, en el día de hoy. Y además mucha gente que se vino a controlar acá realmente, entonces también tratamos de que pasaran por allí, ¿verdad? Es eso también, de que mucha gente, porque venía por control. Yo creo que la presión estuvo un poquito alta, digamos, no alta, pero si no quizás el cambio de temperatura o algo, que la gente estuvo un poquito, con la presión un poquito más alta, tal vez. ¿Cómo continúa ahora la agenda, digamos, para los próximos meses? ¿En qué lugares estarán? Bueno, ahora nos toca en el centro barrio número 3, que va a ser el 16, si no me equivoco, el 16 de junio, en el centro barrio número 3 del hongo. Convocar a la gente entonces a que vaya, ¿no? Es importante, es gratuito, digo, y es una forma de saber cómo está nuestra salud. Sí, porque mucha gente no tiene ni idea de la glicemia, ni lo que es, ni nada. Y esto es un control que se hace gratuito, lo estamos haciendo en todos los centros barrios, así que lo esperamos la próxima en el centro barrio número 3. María, ahora por el tema de las inundaciones, ¿están con alguna campaña en particular? ¿Algo que quieras comentar? Sí, nosotros estamos a la espera y a la orden de toda la ciudadanía, el que necesite, nos hemos puesto a disposición justamente con las comisiones de los centros de barrio, que son los que más allegados están a cada barrio, que cualquier cosa nos avisaran, y estamos esperando. Se colaboró en estos días con el ropa para niños, el centro barrio número 3, que solicitaron. Este fue el pedido que tuvimos, y estamos a la espera y a la orden del que necesite, que cuente con nosotros que estamos ahí.